¿Se puede saber que busca el pautan de nuestro primito? Ya 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 ya, le dije que si iba a agarrar cualquier insecto entre toda la maleza, le iba a dar una moneda. ¿En serio se la ha creído? Ja 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 ja. ¿Al fin recibirá su vestido ese tordeco? ¿Y encima ese niní guato le tiene mieído a los insectos? Ja ja ja, que feliz estoy. ¿Y después qué? Buena pregunta señorita, cuando nos muestres un insecto, se lo tiraremos a la zarra. Y él saltara del susto. Bueno silencio que ya viene. Es momento de sacar nuestras mejores caras. Solo fin y ahí ya está. El otro día vi unas flores. Hola primos, primito, ya tengo el insecto, aunque cuidado que se mueve mucho, y por favor me podrías dar la moneda que tengo recados que hacer. Espera un momento. Venga pochunguito, quisiera ver cómo agarras ese lindo animal con tus manitas. Venga porque no, aquí está, me costó atraparla, y no os preocupéis no es de las meguienas usas. Se puede saber de dónde has achado ese monstruato. ¿Estás bien? Dime que se ha ido ese bichito ya por favor.